Bueno, comunidad, arrancó el viaje. Estamos acá justo en las puertas de Arenas Verdes. Ahí está la bicicleta. Se llama Estadio de Carlos, el dueño del camping. Así que bueno, nos quedan 7 kilómetros hasta la ruta. Y de ahí, bueno, empieza asfalto. Así que... ¡Arrancamos! Comunidad, estamos llegando a la ruta 88. Y acá tenemos que girar hacia la izquierda. Estamos saliendo de lo que es la entrada de Arenas Verdes. La verdad que el camino está bastante complicado. No, Buda está bastante nervioso también. Después de 4 meses que no salió a la ruta. Es lo que pasa siempre. Así que bueno, acá voy a hacer una parada. Me remoro un poco de agua. Y acá comienzan los 5 sentidos al máximo. Bueno, comunidad, estamos saliendo de lo que es Quequem. Continuando por la ruta hacia Benito Juárez. Bueno, primeras impresiones después de cuántos meses sin pedalear. Me duelen todas las piernas. Y eso que llevamos 20 kilómetros creo. Me duelen todas las piernas. Pero bien. Bien, bien, bien. En Arenas Verdes le pude comprar un nuevo Paul. Que está ahí abajo ahora. ¿Ven? Ese. Donde va la ropa. La cocina, la bolsa de dormir, la compu. Pero típico de rompe pelota que soy yo. Me quiero hacer otra cosa que sea un poco más práctica. Porque tengo mucho volumen arriba. Y en los costados. Así que tratar de mejorar eso. Pero por el momento. La onda sigue bien. El día la verdad bastante lindo. Solcito. Lo único, bueno. El típico viento en contra. Que se pone de acuerdo y dice. Ah, Javier va para el lado de la sierra. Vamos a soplar por ahí. Pero fuera de eso. Feliz. Y contento. Que tengo un nuevo lugarcito en la Argentina. Donde lo puedo llamar casa. Bueno, se viene una bajadita. No saben lo que me ven en las piernas. Es increíble. Pero era obvio, ¿no? Si no entrené en todos estos meses. Pero bueno. Después de la bajadita. Tenemos que agarrar una rotonda. Hacia la derecha. Y ahí empieza una nueva ruta. Que esta es la que nos saca para Benito Juárez. No sé qué pasó delante. Si hay un freno. No, ya, ya. Así que bueno. Espera, no me caen las bajadas. Por favor. Por favor, se los pido. Bueno, como un día, el viento no se desa. No sé si me pueden escuchar. Pero estamos agarrando la otra rotonda. Para empezar la nueva ruta hacia Benito Juárez. El último tramo, la última media hora, tuve que hacerlo caminando porque había una pendiente importante y la ruta estaba toda rota y los camiones se desviaban mucho. Así que opté por caminar. Bueno, bueno, tenemos Benito Juárez 135 kilómetros. Y de lo que vamos a hacer hoy, quiero que unos 50 más faltan. Así que son las 12 del mes de hoy día. Venimos bastante bien y tengo la verdad de esperanza que ahora, al agarrar esta ruta, el viento me empuje. Es lo que espero. Estamos en unidad. Hicimos una parada para descansar un poco. Y les voy a decir franco, la estoy pasando para la mierda. No se dan una idea del dolor fuerte de piernas que tengo. Tanto que me cuesta subirme a la bicicleta. Pero me duelen fuerte. La verdad que me duelen bastante fuerte. Así me pasó un ciclista. Allá viene otro. Le puse para que tome agua aguda y no quiso. El viento no calma, pero bueno. Nos quedan 52 kilómetros más. Así que voy a tratar de meterle pata. Tengo 5 horas de luz. Hasta las 5, 5 y medio. Después empiezo a hacer frío. Entonces eso es lo que no quiero que te pase. Así que bueno, hay que continuar. Bueno, como una idea. Estoy parando cada 15 minutos. 20 minutos. Para estirar las piernas. Y voy a cortar acá. No voy a sacar el coso porque está apretando y apretando. Total, la ruta es esta. Tengo que empezar a tomar poco en la ruta porque los vidos míos son aburridísimos. Hasta yo digo que son aburridos. Así que... Bueno, en cuanto llegue al Puente Blanco. Así que puedo llegar. Vuelvo a la patrilla. Humoridad. Humoridad. Bueno. Llegamos a la YPF. Del último video que les había dicho que no iba a filmar porque la estaba pasando mal. La estaba pasando mal. Me agarraron calambro. Las piernas fuertes. Y el viento no paraba. Así que llegamos a la YPF. 7 y media de la tarde más o menos. Y nos dejaron a Camparra. Acá. La verdad pasamos una linda noche. Hasta las... 5 y pico de la mañana. Que es un viento fuerte. Que el viento se mantiene ahora. Y van a ser las 9 de la mañana. Y decidí quedarme. Porque... El viento no para y sigue viniendo desde el oeste. Así que hoy tengo... Le diría 88 kilómetros. Pero no, no. Bastante complicada. Así que mañana... A la mañana quiero salir lo más temprano posible. Y meterlo. Recuperarme bien hoy de... De las piernas. Ayer por feo se me pude pegar un baño. Y... Y bueno. Estamos acá. Comunidad. Diga como andan. Bueno. Nos estamos yendo ya. Hicimos... Desayuno... De parado. Desarmé toda la carpa. Me preparé la tacita que está ahí. Y ya estoy de agua caliente ahí. Ah, no, está sin servicio. Así que ya va. Desayunamos rico, rico. Bueno. Tenemos 88 kilómetros hoy. Por suerte no hay viento. De las piernas estoy re bien. Así que... Bueno. Nos toca arrancar un nuevo día. Con todas las pilas. Y tratar... Tratar no. Vamos a llegar a Benito Juárez. Así que... Arrancamos. Se viene una bajada. Se viene una bajada. Y ya estáis. Tenemos que ir. Vamos a chegar. V Abend cane. Eso también hay. Vamos aться. Vamos a becargar. Es basse. Pero viejas. Vamos a ir. Vamos a checar. Vamos a llegar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.